El freno quiero pisar, incluso antes de partir, antes de verme fallar, antes de dar lo peor de mí. Nunca me haría notar, ¿por qué intentar si puedes huir? No tengo que conversar, no tengo que compartir. Te apartas lejos del sol si te empieza a quemar, te apartas lejos del sol, tú aprenderás, aprenderás. Desde afuera, viendo el interior, podré ser un día más de lo que soy, porque voy, voy, voy a saludar, detrás de la ventana. No quiero hablar, más nadie puede oír, voy a esperar la respuesta, descubrir, puedo ver, ver, ver gente pasar, detrás de la ventana. Oh, ¿acaso alguien me ve? Hay alguien saldándome también. Empiezas con la ilusión, pensando que pertenecerás, pero no siempre hay un sol, y no te dicen en qué estás mal. Te apartas lejos del sol si te empieza a quemar, te apartas lejos del sol, te aprenderás, aprenderás. Desde afuera, viendo el interior, podré ser un día más de lo que soy, porque voy, 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 voy a saludar. Desde la ventana yo quiero hablar, más nadie puede oír, voy a esperar la respuesta, descubrir, puedo ver, ver, ver gente pasar. Desde la ventana, oh, ¿acaso alguien me ve? Hay alguien saldando. Si te caes en un bosque, cuando nadie cerca está, de verdad estrellarás o incluso ruido harás. Y si te caes en un bosque, si te caes en un bosque, cuando nadie cerca está, de verdad estrellarás o incluso ruido harás. Y si te ruido alguna vez, si te ruido alguna vez, lo que nunca lo adorré, te pregunto si lo haré. Desde afuera, viendo el interior, podré ser un día más de lo que soy, porque voy, 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 voy a saludar. Desde la ventana yo quiero hablar, más nadie puede oír, voy a esperar la respuesta, descubrir, puedo ver, ver gente pasar. Desde la ventana, oh, ¿acaso alguien me ve? Hay alguien saludándome también. Hay alguien saludándome, alguien, alguien. Gracias.